Con vida, sí o no ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que tienes otro dueño, yo también tengo otro mejor Compor a queñita que tienes, ¿por qué no me miras a los ojos? Parece que tienes otro dueño, yo también tengo otro mejor Cantando, bailando te conocí, cantando, bailando me enamoré Cantando, bailando te dejaré, cantando, bailando te olvidaré Cantando, bailando te conocí, cantando, bailando me enamoré Cantando, bailando te dejaré, cantando, bailando te olvidaré ¡Échale! ¡De mani! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Sálale! ¡La palma salida, la palma salida, la palma salida, la palma salida! ¡Sí, chaché! ¿Quién mismo quiero? ¡Se va a musicar! ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Ey, brrr! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y dos, dos! ¡No! ¡Ey! ¡Dale! ¡Oye, Guido! ¿Para qué chiste? ¡Samocha! ¿Dónde está que la roja va? ¡Nos y para! ¡Apa, chaco! Se está segurando las chicas de Plaza Granos ¡Wow! Ya no puede ¿Ya no hay vaso? ¿Ya no hay... ¿No hay vaso, no hay vaso? Si no hay vaso aquí un beso ¡Claro! Rosita Rosa María, no sé qué cosa me has hecho Rosita Rosa María, no sé qué cosa me has hecho Te di, yo te estoy mirando, de anoche te ando pensando Te di, yo te estoy mirando, de anoche te ando soñando Rosita Rosa María, no sé qué cosa me has hecho Rosita Rosa María, no sé qué cosa me has hecho Te di, yo te estoy pensando, de anoche te ando soñando Te di, yo te estoy buscando, de anoche te ando soñando Muévase, muévase Genito, viene nuestro presidente de la comunidad Señor Apolinario, Apolinario Suri, gracias Gracias, gracias Muchas gracias Así cualquiera trabaja toda la noche Gracias señor presidente Me sueño con la María, y también con la Roxana Me sueño con la María, y también con la Rosita La vida es hecha para gozar, la plata es hecha para gastar Cerveza es hecha para chupar, la mujer es hecha para besar Cerveza es hecha para gozar, la plata es hecha para gastar La mujer es hecha para bailar ¡Ah! ¡Buenos de aniversario, Chepani! ¡Adiós, Chepani! ¡Ticrani, arriba, Chepani, arriba, Chepani, arriba! ¡Soltando, arriba, soltando, arriba! ¡Soltando, arriba, soltando, arriba! ¡Muébase, muébase, muébase, muébase! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Dale, papá! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Mira cómo baila, Junti! ¡No me baila, no me baila, así! ¡Como sueñas, señoras, así, es así! ¡Muy bien, Liguaní! ¡Muy bien, papi ya! ¡Muy bien, papi ya! ¡Muy bien, papi ya! ¡Chica, chica! ¡Los chicos les te llamas! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Te llamas! ¡Soltando, soltando! ¡Ey, ey! ¡Soltando, soltando! ¡Ey, ey! ¡Soltando, soltando! ¡Ey, ey! ¡Muy bien, tía! Una vueltas y dos, otra vueltas y dos Una vueltas y dos, otra vueltas y dos Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Derecha, papá! ¡Oye, oye! ¡Clarita para el fin! ¡Oye, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos ¡Oye, a todos! ¡Oye, a todos, 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 a todos ¡Famila Blatia! ¡Famila de Gwani! Reloj de campana, cadenita de oro Reloj de campana, cadenita de oro Suércame las horas para retirarme Márcame las horas para retirarme Reloj de campana, ven en esta idiota Reloj de campana, ven en esta idiota Suércame las horas para retirarme Márcame las horas para retirarme ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡De Granny! ¡Gana! ¡Qué bien la fiesta! ¡Esta noche está muy cortante! ¡Saludos! ¡Buenas cosas! Son las altas horas para retirarme A los lindos brazos de mi amorcito A los lindos brazos de mi chascañabue Son las altas horas para retirarme Son las lindas horas para alejarme A los lindos brazos de mi amorcito Son las altas horas para retirarme Son las altas horas para retirarme ¡Eso! Así, estilo explico ¡Eso! ¡Qué gracioso! ¡Ajá, así, ajá! Davé, laineda ¡Sí, sí, 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 ya! Lo baile cómo es, lo baile cómo es Chiquito, chiquito Mira cómo ve la chiquita bonita, mira cómo va esa chiquita bonita Dale, 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 tiquito ¿Quién es la versión de Cervanelías, Diego? ¡Fuera, Ares, Raulito, Jenny! ¡Dale, soy Judí, Jesús! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, Grady! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué te echellamos! ¡Jajajaja! ¡Así como el Chicoco! ¡Cómo se ve la señores! ¡Ey, ey, 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 ey ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ven, gobernador, gobernador, gobernador! ¡Sí, sí! ¡La forma es tuya y la una cosa rica! ¡Le pon una torrigua y la una socia rica! ¡Vaya, dale! ¡Chin chingas! ¡Vamos, que va a ser tu fiesta! ¡Eso! ¡Pura! ¡No a la rica! ¡La, dale, 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 dale! ¡Machore, dale, dale! ¡Agnatatatatat squirrelizo, ¡actat alma, actandata distributor! ¡Ey! ¡Llaveto, guanson! ¡Gab depressed driver! ¡Llaveto! ¡Llaveto! ¡Vamos, que va a ser tu fiesta! ¡No! ¡Vay, adme, ll Daguerra! ¡Fuérame así! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale rico, amigo, amigo! ¡Los sonidos de Apachaco! Juventud, debido tesoro, ya te vas para no volver. ¡Ay, ay, ay, qué bendita! ¡Chicas! Tanto florecer, te vas marchitando, vida juventud, vida pasajera. ¡Qué pasión, amiguitos a esa canción! Tanto florecer, te vas acabando, vida juventud, vida adolescente. ¡Pero un sol amplio, machuente! Juventud, debido tesoro, ya te vas para no volver. ¡Sí! ¡Sí! Tanto florecer, te vas marchitando, vida juventud, vida adolescente. ¡Tanto florecer, te vas acabando, vida juventud, vida pasajera. ¡Vamos a ver las vidas, así! ¡Vida pasajera! ¡Qué será la vida! ¡La sonida de machuente! ¡Pero tenerte, Dios! Hasta hoy día, amigos, acompañando, vida juventud, vida pasajera. ¡Qué marido, qué marido! Tanto florecer, te vas acabando, vida juventud, vida pasajera. Tanto florecer, te vas marchitando, vida juventud, qué tristeza. ¡Oye, granito, chiquito! Paloma blanca, préstame tu sala, quisiera irme a tierra lejana, quisiera tener corazón de piedra, de esa manera poder olvidar. ¡Sí! Paloma blanca, préstame tu sala, quisiera irme a tierra lejana, quisiera tener corazón de piedra, de esa manera poder olvidar. ¡Viva a ser! ¡Viva a ser! ¡Ey! ¡Sí! ¡Buenos aniversarios! ¡Camilla Cora! ¿Dónde estás, Camilla Cora? ¿Cuántas son las citas? ¿Dónde está la Chendo? ¡Apacheco! ¡Oye, muy duro, chiste! ¡Oye, dale! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Bainando, bailando! Las chicas, las chicas ¡Listo para gratis! Barbas arriba, brazos arriba Barbas arriba, brazos arriba ¡Los chicas de la idioma! ¡Eso! ¡Vamos Diego! ¡Eso! ¡Vamos Diego! ¡Ese baile de pibuino! ¡Eso! 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 ¡Comence! ¡Woo! ¡La divina de Ría de Ría! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Se llama la sienta, bolinario, Zuni! ¡Eso! ¡Adiós, Zuni! ¡No pasa, Zuni! ¡No pasa, Zuni! ¡No pasa, Zuni! ¡No pasa, Zuni! ¡Vamos, vamos, Zuni! ¡Vale, dale! ¡Zuni, pasa! ¡Muévese, muévese, muévese, muévese! ¡Cuyuchi, cuyuchi! ¡Octeo de Zuni! ¡Muévese, muévese, muévese, muévese! ¡Muévese, muévese, muévese! ¡Ajá! ¡Dónde está, familia Zuni! ¡Dónde está, Zuni! ¡José Luis Zuni! ¡Dónde está, Zuni! ¡Jalí Zuni! ¡Los amigos de Machuente! ¡Los Goracios! ¡Los Goracios! ¡Los Goracios! ¡Machuente! ¡Los Goracios! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Muévese, muévese! ¡Muévese, muévese! ¡Muévese, muévese! ¡Muévese! ¡Ana chica! ¡Muyen ahí! ¡Muóse! Muchas gracias Se cansaron, ¿sí o no? ¿Dónde está la familia Mazzalengre? Producto Lácteo Machuente Eso